Soy Rebeca, tengo 31 años y soy mexicana. Conocí a Dingos a través de una amiga. Ella estaba viviendo en Australia y se veía muy contenta y pensé, ah, sería una buena opción ir a Australia. Me di el contacto de uno de los agentes y, no sé, empecé a plantearme como realmente la idea. Estuve comparando con otras agencias en México, pero Dingos fueron los que se portaron más amables, me dieron la mejor opción y no me trataron de encasillar en un plan, porque es como lo que hacen las agencias de México. Como lo estructuran todo a su, no sé si a su conveniencia, pero no, con Dingos ellos. Realmente se preocuparon por lo que yo quería hacer, lo que quería estudiar, los tiempos que tenía y, obvio, mi presupuesto. Estoy estudiando inglés general aquí en Gold Coast, en una escuela que es muy buena onda, el ambiente es muy agradable y los profesores son muy divertidos. Estoy estudiando cinco días a la semana por las mañanas y está súper bien porque vas temprano y te desocupas temprano y puedes ir a la playa en la tarde o ir a trabajar, depende de lo que tengas que hacer. Justo encontré trabajo porque iba saliendo la clase de yoga de Dingos que organizan cada semana aquí en el parque y decidí entregar currículums en la zona y conseguí trabajo en un restaurante, me hablaron a las dos semanas y sí, cocino en un restaurante mexicano. Lo que más me gusta de Australia es vivir cerca de la playa y que todo es más relajado. Pues yo vengo de una ciudad donde tiene más habitantes que en todo este país y siempre es padre como estar en un ambiente más tranquilo, que puedes hacer más cosas, que tienes tiempo para hacer lo que quieras. Sí, claro, hay un montón de cosas que hacer, un montón de cosas para descubrir, como encontrar cosas que te gusten, el clima, la playa, surf, hacer un montón de cosas que no te imaginas que puedes hacer aquí. Podrías ser compañeros porque ellos están ahí presentes en todo tu viaje, no solamente cuando empiezas tus trámites, ellos te van ayudando poco a poco diseñando tu plan. Como cuando aprendes a andar en bici y es la bici de rueditas, ellos están ahí todo el tiempo, organizan eventos, te ayudan con lo que quieras hacer, no sé, cualquier cosa, tú los puedes llamar. Y me gusta que te dan las herramientas para que cada quien pueda escribir su propia historia aquí en Australia. Y me gusta que te dan las herramientas para que cada quien pueda escribir su propia historia aquí en Australia.